En el 2019 se empezó a notar un crecimiento en territorio nacional por la euforia de Juegos de Leyendas y volver a ver en cancha a ídolos de diferentes equipos en México. Incluso no hace mucho disfrutamos de una América contra Chivas en el Estadio Olímpico y un amistoso de Leyendas de Tigres ante un combinado de Ramos Arispe. De tal forma, Jorge Castillo y Misael Espinosa decidieron crear la Liga Nacional de Leyendas en México que esperan poder jugar a finales de este año si la pandemia lo permite o en el 2021. Dicha liga están confirmados las leyendas de los equipos Chivas, Cruz Azul, Toluca, Santos, Veracruz, entre otros que están por confirmar. Saltillo tendría presencia en el torneo con las leyendas de Monterrey y entre estos jugadores destacan Guillermo Franco, Cabrito Arellano, Misael Espinosa, el saltillense el zurdo Flores Barrera, Walter Ayoví, David Oteo, entre otros. Hasta el momento son 12 equipos confirmados pero podrían llegar a 16 planteles. Para RCG Deportes informó Jimmy Morales. Gracias. 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 Gracias.